Bueno, nos encontramos en el centro, ella es Josefina, es la coordinadora de todo el proyecto y ahora os explicará todo, cómo empezó y todos los proyectos que tiene. Espero que me guste, mi nombre es Josefina Galván, soy la coordinadora del centro comunitario La Ceiba, el corazón hecho muy bien. Este proyecto nace hace más de dos décadas y surge ante la necesidad de poder mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en esta pequeña comunidad. Es importante mencionar que la mayor parte de las personas que habitan en esta comunidad trabaja en la zona hotelera, en el sector turístico. Pero el nivel educativo de toda esta población era muy por debajo de lo requerido, de lo ideal. Nosotros cuando entramos a trabajar en esta comunidad nos percatamos de varias situaciones que prevalecían en la comunidad y en base a ese diagnóstico inicial que se realizó fue que determinamos seguir diferentes líneas de acción, que a la larga nos han dado muchos buenos resultados, que ha ayudado al crecimiento y desarrollo de la comunidad, que se ha fortalecido, que se han superado y eso es que en realidad nos llena de orgullo, nos sentimos muy contentos por los resultados obtenidos con nuestros programas. Básicamente, Flora, Pano y Cultura tiene dos líneas de acción. La primera que es la conservación del medio ambiente y la segunda que es el amor, el respeto por nuestras tradiciones de México y por el desarrollo de las personas. Esas son nuestras dos líneas de acción y para ello pues hemos venido haciendo diversas actividades a lo largo de varias décadas. Hemos impulsado diferentes programas y proyectos aquí en el centro comunitario. Podríamos decir que nuestra línea base es la educación y ahí parte todo, la educación, la educación ambiental. Entonces hemos preocupado porque nuestros jóvenes y adultos puedan tener acceso a construir sus niveles de educación que por algún motivo en su momento no pudieron hacerlo. En este momento en que nuestro planeta atraviesa por momentos muy críticos, momentos que en realidad nos hacen pensar y nos hacen ir más allá de lo superficial y ponernos como el objetivo de hacer acciones que vengan a beneficiar, que vengan a contrarrestar todo el daño que hemos hecho. Eso es algo sumamente importante para nosotros y es algo que va inherente a la educación. Tratamos de inculcarlo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, el amor y el cuidado hacia un medio ambiente. A través de talleres, a través de pláticas, a través de cursos, logramos la participación, la integración y finalmente hemos conseguido que quieran, que respeten, que cuiden a su comunidad. Es parte fundamental el desarrollo económico de la mujer. La mujer ha venido luchando década tras década por superarse, por salir adelante y nosotros tratamos de brindarles esas herramientas a aquellas mujeres que no han tenido una vida laboral, pero tratamos de capacitarlas, de integrarlas a una vida política desde su comunidad. Esto con la finalidad de no desintegrar la familia, sino que sigan medidas a su familia, pero a la vez puedan tener una actividad que les genere recursos para mejorar las condiciones de vida. Tenemos talleres, tenemos cursos de verano, todos enfocados a los temas del cuidado del medio ambiente, de la responsabilidad, del amor hacia nuestro país, hacia nuestras raíces y hacia nuestros recursos. Muchas gracias. Hola, hola, mi nombre es Mariel Escalante. Hace tres años estamos aquí en el Centro Comunitario Chibujil. Este lugar es un taller de costura. Iniciamos hace como tres años por medio de Flor y Cuerna Cultura de México, iniciativa de ellos. Y obviamente siempre hemos necesitado y vamos a necesitar apoyo. Y ADO es el que nos está apoyando en todo lo de inmobiliario y le da muchas clases. Aquí se le imparten talleres, cursos a las señoras del poblado. Lo que se busca en estas señoras es que se empoderen económicamente y aprendan, aporten, ayuden al esposo económicamente. Y aparte son mujeres que nunca han tenido una vida laboral. Y aparte buscamos el bienestar de la familia para que no abandonen su familia, sus hijos. Entonces esto para mí es muy importante. Les quiero platicar así algo muy breve. Hay ciertas mujeres que ya tenían una iniciativa en la costura. Hay mujeres que no sabían nada. Entonces nosotros empezamos con 20 mujeres. Ahorita ya somos 40 capacitadas. 10 mujeres en el proyecto de que se realizan los trabajos. Pero normalmente pues no realizamos trabajos para generar, 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 generar. Sino que estamos pensando mucho en el medio ambiente. A nosotros nos donan sábanas, nos donan telas. Todo lo que nos donan nosotros realizamos cosas preciosas. Y estoy muy orgullosa de presentarles un proyecto que es de la tortuga marina que tenemos en este espacio. Les muestro. Estas son las tortuguitas que hacen en la comunidad. Que las podéis encontrar aquí. Son preciosas. Y todo el dinero, por lo que han comentado, va destinado a la protección de las tortugas marinas. O sea, es una gran iniciativa que todos tendríamos que hacer. Porque entre todos podríamos mejorar el medio ambiente. También tenemos las bolsitas estas. Que son de todo lo que les donan. Todo reciclado. Y todo hecho por las mujeres de aquí. Este es una bolsa. Ahorita estamos muy, muy fuertes con la de cuidar nuestro medio ambiente. Esta era una sábana y ahora es una bolsa para el mandado porque ya no estamos usando plástico. Hacemos también vestidos. El año pasado hicimos una pasarela. Hicimos ropa. Las mujeres que apenas estaban iniciando hicieron sus propios vestidos de sábanas. Fue todo un éxito súper padre. Entonces, estas son tortugas que estamos haciendo. Todavía no están terminadas, pero son... Estas son como tortuguitas niñas. Las pueden ver. Entonces, y va destinado todo a tortugas marinas. Y también les quería comentar, yo cuando entré en este lugar yo no sabía ni siquiera cómo pelar una máquina. Ahorita, este, con ayuda de Forty Fauna Cultura y de México y de ADO, pues ahorita estoy como encargada del taller de costura, vigilando toda la producción, este, recibiendo el material, viendo qué material nos sirve, qué material no. El material que no nos sirve lo hacemos, este, en pedacitos, a mano. Y con eso se rellenan las tortugas, también nos donan las bolsas del snorkel y con eso se rellenan también las tortugas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.